Hola amigos, bienvenidos. México y Costa Rica se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Oro 2023. Será la novena vez que choquen en el torneo de la CONCACAF y la cuarta ocasión dentro de esta instancia. Jaime Lozano y los integrantes de TRI ya se están preparando para enfrentar a la selección costarricense. Crack, recordemos que la selección mexicana llega a este encuentro tras quedar primero en el Grupo B. Consiguió dos victorias y una derrota, mientras que Costa Rica terminó en la segunda posición del Grupo C, tras ganar por 6-4 a Martinica. En otra información, periodistas chilenos furiosos, ya que mencionan que la liga mexicana es superior a la de ellos. Bueno Crack, escuchemos lo que dicen estos periodistas. Ya, me parece interesante el tema, pero yo quiero hacerle una pregunta. Bueno, Patricio, tú, que trabajas en los medios, que estás en el medio futbolístico, ¿has escuchado a alguien del medio decir que la liga mexicana es peor que la chilena? No, en absoluto, en los últimos 20 años no. Dante, ¿tú has escuchado a alguien decir que es peor la liga mexicana que la chilena? Al revés, siempre he escuchado que todo el mundo valoriza más a la liga mexicana y es evidente que la chilena. ¿Barty? No, pero se la ningunea de repente. Sí, se la menosprecia un poco. Sí, no es que uno diga que es inferior, pero el fútbol mexicano se mira a veces en menos. Y tú, estoy en la línea de Barty. Yo creo que efectivamente es un sinsentido pensar que por los presupuestos, por la infraestructura, sea mejor la de mexicana, pero sí acá tendemos la mexicana mejor que la chilena. Eso, sin duda. Pero yo creo que sí hay una tendencia a mirarlo un poquito menos. Lo veo mucho cuando juega... ¿Quién es? Cuando se juega contra la selección, si perdemos con México es como, perdemos con México otra vez. Es lógico que también sea superior, más allá de que te puede gustar el fútbol mexicano o no, porque eso lo discutíamos. Pero digo, el fútbol mexicano contrata no a los top de línea, pero a los que vienen después. Exacto, a los que Chile no tiene acceso. A los que Chile no puede contratar. Entonces es lógico que los equipos tengan, que sean mejores equipos y que tengan mejores jugadores. Él tiene razón, o sea, Joaquín Montesino en parte tiene mucha razón en decir los estadios son mejores, la infraestructura es mejor. Es que eso es lo que quiero decir, Mago, que todo el mundo dice que es mejor la liga mexicana. Sí, sí, sí. Tú jugaste las dos, es mejor la mexicana, ¿no? Sí. Más competitiva. Más competitiva. Exacto, a eso me refiero. Más competitiva, más difícil. En todos los sentidos es más difícil. Pero ese sueldo, yo lo he escuchado al menos, yo no lo comparto, pero yo lo he escuchado, que un jugador que se va a México, va a hacer el camino por México, se va a morir, se van a quedar allá. Yo lo pienso. ¿Algú lo pensás? Yo lo pienso. No, bueno, claro. Yo lo he dicho muchas veces. Es que la Liga de México es como de descarte para el futbolista que tiene jerarquía, digo. No es tu prioridad y no es el gran objetivo de un jugador de fútbol que sale de cualquier medio sudamericano. Si tú le preguntas a un chico que sale de Argentina, de Brasil, etcétera, etcétera. Se quiere ir a Europa. Se quiere ir a Europa. Ese es el gran desafío que debe existir. Yo no digo que es un premio de consuelo, porque hacer una carrera e irte a México es súper importante, evidentemente, para un grupo de jugadores que efectivamente no le alcanza la jerarquía para llegar a Europa. Pero yo lo analizo desde ese punto de vista. Ahora. Ahora, si ofende a alguien eso, lo ofende mucho nomás. Es que una cosa es eso y otra cosa es decir que el fútbol chileno es mejor que el mexicano. No, es que yo creo que el enfoque... Igual Fabi ya ha mucho tiempo trabajando con los periodistas porque le tiró ahí... Era interesante el tema, pero claro, se lo punceteó para que tirara la cuña. Ahí está y pues lo hizo... A ver lo que me pasa. Más periodista que ustedes. Los seleccionados chilenos que han venido de México últimamente, en los últimos años, también pusieron en el tapete este debate. Es decir, bueno, cuán buena es la liga mexicana, que los que triunfan allá, que son figuras, que son extraordinarios, vienen y no lo pueden transferir. Quizás por eso se le ningunea también. Y eso yo también creo que en el último tiempo se ha aumentado, amplificado, se ningunea o menosprecio, producto de que ellos no han podido demostrar esa diferencia. Yo lo que creo es que la liga mexicana es muy superior a la chilena por infraestructura, por nivel de jugadores, etcétera. Por presupuesto. Pero, por presupuesto, pero hay algo raro con la liga mexicana y que ustedes dos que estuvieron allá quizás nos pueden explicar. Y voy a contar dos casos. El año 2017, diría yo, en la liga mexicana hubo 22 jugadores chilenos. Y Televisión Nacional de Chile decidió comprar los derechos de la liga mexicana. A los cuatro meses habían comprado la temporada completa. No la vieron. A los cuatro meses la dejaron de dar. No la veía nadie. Con los 22 chilenos en la liga. Con chilenos en figura y todo. Y nosotros, cuando éramos Fox, transmitimos los sábados en la noche la liga mexicana, que nos tocó hacerla muchas veces, y no pasaba nada. ¿Por qué la liga mexicana como que cuesta verla, Barty? Como que no es atractiva, a pesar de que es una buena liga, muy superior a la chilena. Sí. En general, porque sin duda que hay jugadores muy técnicos y todo, pero en general es una liga muy física. Muy física. Por ejemplo, la chilena es mucho más técnica, pero no tan física. Acá hay mucho más espacio para jugar. Es una liga extremadamente física, que si vos no estás bien físicamente, no podés jugar. Ya en mis tiempos, ya cuando fui yo, yo noté la diferencia. La diferencia en entrenamiento, en competencia, en todo. Bueno. Uno se tenía que adaptar. Quizás por eso mismo también, como es una liga tan física y hay poca técnica, no digo que no haya, ¿eh? Ojo, a ver si me explico más, porque después dicen, pucha, Barty dijo que en la liga mexicana no había técnica. No. Hay menos técnica, y eso quizás es lo que no te gusta. Para ver, no es tan vistosa de ver. Mago, ¿cómo lo viste tú? Para mí, Pancho, si acá pasara en la liga el fútbol brasilero, por televisión abierta, también no la ve. ¿No lo ven tampoco? No, porque no hay cultura. Es que es el tema. Es el tema. La pasión que hoy en día tiene el hincha chileno cada vez ha perdido esa intensidad. Pero no te pasa a ti, ya saquemos el hincha. Qué mega rara la liga mexicana, como que no tiene el atractivo que debería tener por antecedentes, por presupuestos, por los equipos. O sea, pero para nosotros. Sí, por eso, te pregunto a ti. Por espectáculo, inclusive, porque están las canchas llenas y todo, el espectáculo es... Porque a nosotros nos gusta ver la liga argentina. Sí, la liga. La liga también de nombre, las franquicias hacen un poco enredados. Es que ese es el tema. Por ejemplo, yo fui a Morelia y estaba extraordinario, una linda ciudad. Estaba bien cómodo en la ciudad. Morelia era un equipo que estaba bien estructurado, tenía unas instalaciones muy buenas. Pásalo el COVID y lo venden a... Venden Morelia y desaparece Morelia y pasa a ser Mazatlán. Y Mazatlán no tenía, era un equipo nuevo, no tenía cancha donde entrenar, el estadio malísimo. El pasto de la cancha era malísimo, era estar entrenando aquí en el estudio, jugando. Después yo voy a Necaxa y Necaxa es un equipo que tiene una infraestructura extraordinaria. No la tiene nadie acá, nadie, ningún equipo chileno. Ahora, sí, la liga mexicana es un poco aburrida, la tera, pero sin duda que es muy superior a la chilena. Y comparto lo que decía Barty, es muy físico, es muy, muy físico, pero igual tiene ese espacio. Igual tiene ese espacio, igual tiene... No es Argentina. No, claro. Pero yo creo que de todas formas seguían, a lo mejor no tanto que en Chile, en otros países, sí. La liga chilena, si hacemos el mismo en Twitter, no tiene ninguna trascendencia en ningún lado. O sea, ni siquiera acá. Hay equipos de primera división que juegan con 800 personas en los estadios. Entonces, tampoco vengamos aquí a decir como casi que es la gran cosa. Si ni siquiera aquí en el mercado local somos capaces, salvo Colo-Colo, que tiene su estadio, que es grande, que es amplio. Somos poco futbolizados. El resto no pasa nada. La U, que no ha tenido chance de jugar en el Nacional, puchan de ahí al 2 y al 3 con el tema del público. Entonces, hasta la trascendencia interna... No somos capaces de hacer fuerte nuestra liga. El Toluca juega siempre a las 11 de la mañana. Y el estadio lleno. Acá un equipo juega a las 11 de la mañana y no va a nadie. Bueno, en América, por historia, ahora cambió. Jugaba a las 12. Sí. Imagínate, en altura, a las 12, yo llegué... Bueno, Toluca, Toluca también. No me podíamos ver. Dicen que es muy complejo eso, el fútbol mexicano, que hay muchas diferencias geográficas, de horario, de climas y todo eso. Bueno, en Toluca hay altura, pú. Y jugáis a las 11 de la mañana. Pero el estadio está lleno. Aparte tiene un sentido del show muy norteamericano, muy de Estados Unidos, que también han ido trasladando. Ahora, el mexicano va al estadio, no solamente al partido. Sí. Hay que decir. Ahora... Va a tomar y va a comer. Sí. Bueno, pero es un último. Pero la experiencia del estadio... La experiencia del estadio... La experiencia del estadio... No, es buena. Pero convencamos que han tenido, de hecho, y los últimos hechos más complicados de violencia han sido en México, precisamente. La mayoría de los chilenos ha hecho. Pero la experiencia, sí, claro, hubo un partido con una veintena de fallecidos. Sí, me acuerdo. Crack, México y Costa Rica se enfrentaron en cinco instancias finales, dos en fase de grupos y uno más por el tercer puesto. Solo una vez el combinado tico logró conseguir un empate. En el resto de juegos, el tri se llevó la victoria. Bueno amigos, hasta aquí el video comenta. ¿Qué opinas de lo que dijeron estos periodistas? Sin más, hasta la próxima.